La vida empieza con un beso de mi abuelo La vida llega anunciando su final La vida tiene preparadas las respuestas Para cualquiera que se atreva a perdonar La vida tiene ya trazados los caminos Y tú decides el que quieres caminar La vida tiene una ventana en cada puerta Para asomarse por si no quieres entrar La vida es, la vida es, la vida es esta, no la ves La vida es, la vida es lo que sucede Cuando dejas de correr y tienes fe La vida es vida, solo déjate caer La vida tiembla entre mis ojos cuando canta La vida enseña cuando aprendes a callar La vida espera que le roben los milagros La vida acaba en un abrazo de mamá La vida tiene preparadas las maletas Por si algún día te decides a volar La vida es una pequeña bicicleta La vida es un homenaje a la verdad La vida es, la vida es, la vida es esta, ya lo ves La vida es, la vida es lo que sucede La vida dice la vida Cuando dejas de correr y tienes fe La vida es vida, solo déjate caer No te pierdas de la vida que florece ante tus ojos Llora cada despedida, cruza los caminos rotos Vensa el miedo a la penumbra y cuando llegue tu momento Que la muerte te acaricia como te acaricia el viento La vida es, la vida es, la vida empieza otra vez La vida es, la vida es, lo que sucede cuando dejas de correr Y tienes fe, la vida es vida, solo déjate caer La vida es vida, solo déjate caer La vida es, la vida es, lo que sucede cuando dejas de correr